Bueno, la Mar de Músicas es uno de nuestros festivales internacionales más consolidados, desde luego es la joya dentro de la programación cultural que viene realizando el Ayuntamiento de Cartagena, es marca en positivo, por supuesto, de Cartagena, gracias a la industria cultural y a este tipo de festivales en Cartagena y en toda la comarca, se genera riqueza, progreso, bienestar y es un público además muy fidelizado, el que nos visita todos los años independientemente del país invitado, que además nos permite apostar por grupos emergentes desconocidos que luego triunfan en el panorama internacional y que se descubren a través de este festival, además la Mar de Músicas ya no es solamente una cita musical, es una cita con otras disciplinas también culturales, con la literatura, con las artes escénicas, con las letras, bueno, con la literatura, con la pintura también, con la exposición magnífica que hemos tenido este año de Díaz Burgos que va a estar en el Palacio Consistorial hasta el mes de septiembre y que sin duda es una exposición de cómo hacen vida los dominicanos en los ríos de la República Dominicana y que muestran también otra parte desconocida de ese país y creo que la Mar de Músicas es la mejor imagen y la mejor embajadora de Cartagena y ojalá se pueda desarrollar todo como siempre los diferentes escenarios para el disfrute de quienes nos visitan y de los propios cartageneros y que sea una vez más una edición insuperable. Siempre que termina la Mar de Músicas hacemos un balance muy positivo en todos los sentidos y yo espero que de nuevo, recuperando la normalidad después del país invitado de España, porque no se pudo celebrar el año pasado República Dominicana, otra vez con esa proyección internacional volvamos a reunir a todos los aficionados a este tipo de música y a todos los amantes de Cartagena. Siempre tiene un impacto muy importante en nuestros hoteles, en nuestra hostelería, por supuesto en nuestros comercios, en las rutas que hacemos de los yacimientos, centros de interpretación, en los museos normalmente quien visita la Mar de Músicas de otras comunidades limítrofes o de otros países del extranjero siempre viene a pasar todos los días del festival y aprovecha la agenda del día para hacer turismo y para visitar toda nuestra oferta cultural y posteriormente para disfrutar del festival, así que yo espero que sea muy positivo en otras ocasiones ha hablado de más de 6 millones de euros de impacto económico de la Mar de Músicas en los diferentes escenarios y las diferentes actividades paralelas que se organizan dentro del festival así que sin duda por lo menos podremos disfrutar de ese impacto y de esa programación en positivo como cada año y ojalá siga superándose cada año con cada edición